Necesitamos de todas maneras algún punto de recuperar su salud o lo que sea. Vamos a volver por esta zona, a ver qué vemos. Aquí hay este portón, tío. No se abre ni de fly. Y realmente no tengo ni idea, porque la runa está allí y evidentemente habrá que ir por aquí. Por aquí no se puede ir. Me voy a morir. O sea, hay que abrir, tío, esta puerta. ¿Cómo que Motongo no eres mod? Porque Motongo tiene mucho lío, tío. Normalmente. Como para estar por aquí a diario modeando y tal. Y por eso no se lo diría en su momento, eh. Si no, ya lo tendría. A ver, tiene que haber alguna manera, tío, de pasar esto, ¿sabéis? De que esa puerta se abra. Digo, a lo mejor si le das a la palanca varias veces, tiene una posición en la que se abre, pero no. En el pueblo quizás vamos a echar otro vistazo en la aldea. Aquí había salud y ya. Amigo mío. Amigo mío, solo tú encuentras leña. En el lugar de esta ciudad, largo tiempo desaparecida, intentaron una vez controlar el poder de los cristales encontrados en la cueva. Ahora Zarok busca desvelar los secretos de esta ciencia arcana. Este eje de la mina lleva a las profundidades de la tierra, a una cúpula en las cuevas de cristal. Mola muchísimo este, el tema de las gargolas, tío. Yo no me canso de decirlo, me parece, vamos, doblaje fantástico. La última runa, runa de caos. ¿Esto se podrá romper? No sé por qué me daba a mí la impresión de que se iba a poder romper. Esto tampoco, ¿no? Me daba la impresión, tío. Me daba como el rollo, tío. No sé. Cosas mías. Vale, hay que volver por aquí. Y colocar la última runa. Lo único que, vamos, bastante, bastantísimo fastidiosos de salud. Y me da bastante mal rollo todo esto. Espero que no salga ninguna, dicho tocho, boss o cosa. O cosa, ¿sabéis? Porque parece ahora el típico momento en el que este juego te coloca unas diablesas. O te coloca unos dragones o alguna cosa así. Ojalá, el macho. Esto es men. Ah, se congela. No entiendo. ¿Y qué tiene que ver que se congele? Mira, sin munición del arco. ¿Podremos bajar? Sí. ¡Qué chulo, tío! Mira qué bonito, tío. Has desbloqueado una nueva entrada en el libro de Galomir. Qué chulo, tío. Este juego no deja de sorprenderme. Dragón es elefante. ¡Uy! Acuaticus pachydermis draconus. Ciertamente una de las maravillas de la naturaleza que solo se encuentra en los lagos de Galomir. Estas criaturas pacíficas son el producto de un encuentro casual entre un elefante y una dragona. Y el amor no conoce fronteras. ¡Me encanta este puto bicho, tío! ¡Cómo mola! Captura de pantalla, tío. Me encanta este bicho, tío. ¿Qué dices? Un medio elefante, medio dragón, tío. ¡Cómo mola! Medio elefante, medio dragón, bro. ¿No os parece tremendo? Como creación de fantasía, me parece. ¡Guau! Está guapísimo, tío. Debajo del mar. Modo Sebastián. Mira, aquí estaba el cáliz. Está el cáliz. Podemos conseguirlo más adelante, por supuesto. Ah, estamos a este lado. Ya sé dónde estamos. Desde luego la zona no tiene ningún tipo de desperdicio. Dineritos. ¿Sabéis qué sería ahora la caña? Encontrar un... Un punto de... Para recuperar salud. ¡Ostras! Que aquí hay 90, tú. Modo Sniper. ¡Dos palos, chaval! Tío, este sería el lugar ideal para que hubiera algo para curarme. No hay nada. Está lleno de ojos de estos, tío. Me he quedado sin pollo. Se ha terminado el pollo, Andreyita. A ver. Ya se puede recoger el cáliz. ¡Yuhu! Mirando ahí, Mercader. ¡Tin, tin, 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 tin! Estaría increíble que hubiera checkpoints. Os lo digo de verdad, eh. Porque es que aquí yo pegaría un guardado, tío. Pero vamos, como hoy, mañana. No quedan más enemigos aquí, ¿no? Y es que como te descuides, te pegan una liada buena, buena, eh. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Qué perro este, ¿no? Uno de vida, eh. Uno. Uno. Hombre, Blaseck, bienvenido. ¿Te vas a... ¿Te vas? Ya, bueno, no pasa nada. Te queremos igual. Gracias por pasarte igualmente. Estás a un soplo de la muerte. Literal. Literal. Vale, esto hay que devolverlo por aquí. Casi prefiero volver por aquí, que no había ningún enemigo ni nada. A ir por la otra parte, ¿sabéis? Por la otra parte es como más difícil, ¿no? Te abren el camino, pero me parece más difícil. Ah, bueno, es que por aquí no puedes volver, claro. Era caída. Poco, poco a salud te dan... Bueno, aquí en el túnel este te dan bastante, pero como arriba hay tantísimo enemigo, es muy fácil sufrir. Vamos, que es una misión de sufrir y ya está. Que si nos la pasamos, pues ole nosotros, pero que tenemos bastante chance de que nos partan la cabeza. Más suerte que un tonto. Buah, me duele el corazoncito. Me duele el corazoncito. Galería de héroes. Muy duro este final de capítulo, muy duro, ¿eh? Muy, muy duro. Pues me ha costado horrores, ¿eh? Os juro que creía que me moría, ¿eh? Ahora la primera zona a ir a por vida, literal. ¿Con quién tengo que hablar ahora? Con el centauro, mirad, este es el que me dio el arco. Aquí tengo algo para darte, pero ni idea de lo que es. ¿Quieres apostarte a algo? ¿Una vida? Ah, un arco flamígero. Muy vasto. Tenemos el arco normal y el arco flamígero. Bueno. Quería que me dieras una vida, si te soy sincero. No, no. Ahora vamos a volver, literal, a la tumba de Dan, ¿eh? A recuperar vida. Tengo más claro que el agua. Ahora la tumba de Dan a recuperar vida, ¿eh? Yo no me la juego. Es que es verdad, es que no vamos a poder... Claro, ahora me abren las cavernas, ¿no? Sí. Las cuevas de cristal. Pero vamos a volver a la tumba de Dan. Vamos. Literal. Tumba de Dan, tumba de Dan. Aquí recuperamos salud y... Y ya está, y perfecto. Porque es que si no, estoy seguro de que... Es que no podríamos ni avanzar medio metro en el siguiente nivel. Prefiero volver aquí. Coger los oritos, la salud y las cosas. Vale, ya por lo menos... Tienes algo, ¿sabéis? Tienes algo. El truco... El viejo truco de la tumba de Dan, ¿eh? La del viejo truco de la tumba de Dan. Coges unas lagas, tal... La runa... Y aquí un escudo. Eso es. Vale, ya por lo menos nos vamos con algo más de dinero. Y con salud. Por lo menos 200 de salud, ¿sabéis? El buen farmeillo. Esta misión... Esta zona... La tumba de Dan, te la haces las veces que quieras... Y vuelves a tener vida al topo. Nos vamos a ir con esto porque, bueno... Confío en que habrá algún punto de recuperar salud muy al principio de la misión. Pero... Es que hemos avanzado ya bastante. Cuevas de cristal. Aquí va a haber boss, seguro. Seguro. O sea, que va a haber... Un gran dragón acecha en alguna parte de esta cueva. Ahí está. Pero igual deberías dejarlo en paz. El cráneo de un héroe le iría de perlas para su colección. Ahí está. Ya está. Según lo he dicho, ¿eh? Te pasas el juego en tres directos. No creo que en el directo de hoy lo terminemos. Para nada. Nos queda todavía. Hay demonios aquí, tú. Se ha actualizado el antivirus. El arco flamígero arrea, ¿eh? Llega fuerte. Por lo menos a estos demonios les arrea fuerte. No me dices nada. La ciudad antigua de Melomid fue destruida por las criaturas llamadas rinotauros. Viven en un estado de hibernación en la profundidad de sus cuevas y usan los cristales para prolongar sus escondites sin valor. Rhinotauros, que son como minotauros, pero en reino. Eso es un diablillo. Los cristales son súper bonitos, ¿eh? Son diablillos. Vamos a poner el arco normal. Para no gastar flechas flamígeras en otra cosa que no sean demonios. Ostras, la cámara que mala es. Uf, es malísima aquí la cámara, ¿eh? ¿Y esto? Me imagino que hará daño. Ya. Ya. hostia y este José Luis joder como apretan son lentos te alejas un poco les haces la del arco el viejo truco del arco y fuera volvieron a caer en el viejo truco del arco no hay que confiar me hace mucha gracia como anda ser Daniel las patas por delante cada vez que llegamos a un pozo de estos de salud es como orgasmo hace un poco de onda expansiva su martillo pero vamos nada que no podamos doblegar vale es un diablillo vale vamos a comprar unas flechas listo de momento al menos vale suena suena a muerte tío ha esperado la muerte este hombre literal que ha esperado la muerte si que tiene alguna zona este medieval que es que son muy bonitas tío las zonas es que el juego está hecho con mucho mimo este remake se nota por los cuatro costados mucho, mucho, mucho bro claro en espacios más pequeños pues se va sufriendo ¿sabéis? pasillos tal espacios pequeños se sufre con esta gente uf que me caigo creía yo que estaba unida la plataforma tío que se cae todo tío wow digo me mata aquí espacios tan pequeño este está esperando la muerte ahí lo tenéis es que me da miedo el agua tío después de todo lo que hemos visto por ahí atrás me da bastante mal rollo ya se puede recoger el cáliz vale si supiera dónde está pues sería increíble vale vale esto me ha devuelto por aquí pero seguimos sin tener la runa de estrellas para atravesar eso entonces no entiendo muy bien por qué me ha devuelto por aquí ¿sabéis? ¿se habrá abierto un camino o algo del estilo? ¿sabéis? ¿sabéis? vienes por aquí y esto te devuelve ¿sabéis? por aquí no nos hemos dejado nada no, no que va que va, que va tío pues estoy un poco ahora mismo no tengo ni idea dónde puede dónde puede ser por dónde tenemos que tirar ¿sabéis? porque esta zona realmente tampoco tiene mucho que hacer es que hay veces que te como es un poco laberíntico el juego porque la realidad es que es es laberíntico tío, tira de eso sí, me ha fundido bastante el escudo sí los rayos esos son bastante tochos hay que tener cuidadito aquí necesitamos una runa de estrellas ¿sabéis? la cámara mira tío aquí se vuelve se vuelve loquísima ah, el cálice está ahí vale, esto fantástico ya solo ya si tuviéramos el la runa tío sería la hostia pero me trae loco tío porque por aquí es esto y por el otro lado realmente te devuelve hay que matar al dragón ya pero ¿dónde está el dragón? no creo que haya que digo que arrearle con el martillo o algo así ¿sabéis? pero no que va igual hay que molestar al dragón para que haga alguna medida o algo del estilo pero no sé dónde está el dragón ¿sabéis? tampoco nos hemos enfrentado a él ni lo hemos visto por ningún lado ni nada de nada y vamos regular de vida bastante regular por ahí si me tiro me muero seguro fijo además tiene todas las papeletas esta es la zona en cuestión tío realmente esta esta es la la movida pero es que no hay no hay nada tío ¿sabéis? aquí aquí no hay literal nada atiza cosas con el martillo a ver ni los cristales ni nada nada por aquí se vuelve tío esto sigue aquí tío o sea que esto en el fondo esto tiene que tener alguna movida tío más allá de hay que reparar el escudo de oro ya me lo temía a la derecha hay una pared sospechosa aquí no papi uno de vida joder uno de vida mamen atrás ¿dónde? aquí aquí mañana te lo pasas pero aquí hay un hueco pero no me deja pasar pues si me investigáis me hacéis un favor tío me he quedado un poco encajado quieto me estoy quieto decidme 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 me dejo guiar hoy bueno es que no sé ahora mismo por dónde hay que tirar o sea que me quedo aquí vosotros diréis porque ahora mismo estoy estoy más perdido que un pulpo en un garaje dentro del cristal grande claro yo he pensado eso pero claro si tú le tiras cosas al cristal grande no pasa nada pero nada ¿eh? ¿y si tenemos la gema del dragón? ¿qué tendrá que ver eso? ¿creéis que podría tener algo que ver? la cascada ¿qué cascada? ¿esta? 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 ¿aquí? ¿me puedo meter aquí? ¿me meto? me voy a ahogar tío me voy a ahogar tío me voy a morir no saltes dice Guille no saltes oh hemos quedado retratados viejo dragón insertando dos gemas de dragón en las cuencas oculares del relieve este dragón gruñón ya no sale tanto como antes por miedo a que se le caiga el techo encima muchas gracias Jota tenía miedo he temido necesitamos dos gemas de dragón ¿eh? tenemos solo una la runa estrella necesitamos dos y puede ser que nos dé algo el dragón no mira porra por aquí no se puede ir y por aquí tampoco vale pues bueno es saber que está aquí lo del dragón cuando tengamos las dos gemas volveremos aquí a ver al dragón pues menos mal eh Jota menos mal que estabas ahí para echarme una mano porque si no estoy más perdido con eso a ver que al final pues te arriesgas y dices pues aquí a lo mejor tal pero es que no lo parece tío como estás tan te da tanto miedo lo del agua pues dices dices no sé yo bueno tú la cámara aquí es terrorífica hola 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 me ha robado el hacha y se finí se finí el nivel y galería de héroes uff hemos sufrido ahí un poquito eh un pelín nada más bueno a ver que nos dan ahora me molaría que me dieran una mejora de espada o algo así no creo una vida tío es que es que una vida sería tan guay 10.000 maldiciones Fortisky te apuesto te apuesto el dinero que quieras a que volverás muerto y enterrado hey tengo algo para ti y te gustará mucho ¿lo quieres? dinero vale dinero ¿veis? esta es la última mejora de espada dinero ok pero yo no quiero el dinero tío quiero una mejora de vida que es lo que realmente me hace falta vale ¿cuál es el siguiente la siguiente zona? pues ya desde aquí tenemos que volver no el guantelete de gallows es la siguiente zona vale pero eso chicos yo creo que lo voy a hacer ya en el siguiente capítulo lo voy a hacer en el siguiente directo ya de de medievil porque estoy petadete y llevamos dos horitas y yo creo que ya va tocando vale chicos de todas maneras a ver si mañana me da tiempo y hago dos directos estaría estaría guay tío para avanzar más más rápido en este en este medievil ojalta no es el medievil con el guanteletro ¿sabéis? a lo mejor hago directo mañana por la tarde o algo así de este medievil estaría muy bien ¿no? si tengo el tiempo iremos viendo ¿vale chicos? y por la noche outer worlds ¿vale? si hago dos directos a ver por la noche yo creo que mañana voy a empezar el outer worlds porque ya va tocando ¿sabéis? y si mañana por la tarde tengo un rato pues hago hago directo de medievil en plan a las no os digo por la tarde tarde en plan a las 5 os digo por la tarde en plan yo que sé a las 8 algo así ¿sabéis? alguna cosa así por la mañana es que no sé si podré por la mañana no sé si podré pero bueno sea como sea mil millones de gracias a todos por haberos pasado mil millones de gracias por el cariñito y por el apoyo y por esas cosas chicos os iba a mandar con alguien pero es que no hay nadie despierto de los que yo os mandaría del que yo os recomendaría que conociera y sabéis sabéis porque oye mandaros con gente que tiene yo que sé que le están viendo 700 personas pues no es plan no es plan porque ya le conocéis si hay gente nueva el caso es mil millones de gracias a todos por pasaros chicos pasado buena noche descansad y mañana tenéis vídeos en el canal tanto de Medieval resubidos tenéis vídeo también de Age of Empires si no me equivoco y si hay también de World of Warcraft no me extrañaría así que bueno en fin mil millones de gracias por pasaros chicos y mañana más hasta mañana chicos cuidaos chau 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 chau